amigas buenas tardes cómo están amigas para casa el día ya me dijeron martes se dice el día o oye y no se dice estamos ok bueno hoy es ahí va más otra vez hoy es ok hoy es el día sábado si hoy está hoy hoy amigas que se acostumbra decir hoy estamos a pero no hoy es el día sábado y ya soy libre amigas ya terminé de trabajar de hecho ya me cambié miren ahorita para ser rapidito a cambiarme allí a un baño y este ya no traigo el uniforme ya soy libre son como las yo creo que como la 1 de la tarde no sé no no miren hay sandías a como vamos a ver a cómo están las sandías aquí el otro día son a 4 dólares el otro día compramos en donde compramos el kim super y igual estaban a 1.99 a 3.99 y ahorita aquí también están a 3.98 acá están los bolis quieres de esos son puros colores quieres el otro día el otro día que fuimos a sams le agarré paletas como de esos mexicanos y le agarramos el otro día que fuimos a sams le agarré paletas como de esos mexicanos y le agarramos como unos bonos también porque yo sí soy mexicanos y este y si amigas allá todavía hay de eso y ahora quería esos bolitos bueno y pues amigos como les digo ya por acá es el día sábado no salió bien es el día sábado este les de la bienvenida aquí a su canal muchas gracias por visitarnos un día más o menos para mí para mí voy a ver a cada vez encuentro ahora sí él en la base en el otro día creo que era loréan que marca de suerte voy a ver qué marca era miren la crema está muy bien ahorita 2.98 creo ok bueno voy a ver si encuentro la la pomada amigas yo uso una pomada para las cejas pero ya tiene mucho y no la puedo encontrar ya y ahora ya no sé cómo me voy a hacer mis cejas porque ya no ya no la están vendiendo esa pomada no ya no la ponen es como miren esta es de milani pero eso yo nunca la he probado y está 6 dólares nada más pero no sé qué color medium brown pero como que se mira muy clara creo este se mira como que más oscura este o me llevaré esta dark brown ay no sé cuál miren esto es nuevo también esto dice que dura hasta 16 horas pero es gel a ver es como un gel se mira bonita en la foto pero no sé si queda como que me está interesando esta pero no sé cuál de las dos porque ya no tengo yo creo que me voy a llevar esta dark brown a ver qué tal funciona miren a ver cómo queda porque esta esta no creo o sea como que quiero esta pero la medium brown pero como que me da miedo comprarla me voy a llevar esta que es la dark brown ojalá y que no quede tan oscura voy a ver también el otro día miré un rubor pero ya no me acuerdo qué marca era creo que era rebel y quizá todo lo de l'oreal vamos a ver si lo encuentro déjame ver si lo encuentro amigas si lo encuentro ahorita les enseño ok amigas cómo están aquí viene Monse amigas ya salimos de aquella Walmart ahora venimos a otra porque no encontramos lo que andamos buscando en aquella así que ahora venimos acá a otra lo bueno que tenemos como dos cercas las dos nos quedan como quince minutos más o menos de distancia así es que estamos afortunados este que les iba a decir hace ratito estaba haciendo mucho calor estaba el sol bien fuerte y ahorita ya comenzó a llover y ya se esta como que medio refrescando ya se esta medio refrescando y ya yo creo que nosotros pensamos jajaja 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 pensábamos que le pegamos ay no, no quiere ahí no quiere enfocar este ya se esta refrescando amigos nosotros pensábamos que hoy iba a ser el día que íbamos a prender el aire acondicionado pero creo que no porque ya como les digo ya se esta refrescando yo que ya lo quiero estrenar jajaja y esta frio todavía pero pues bueno amigas esperen me voy a aquí a buscar lo que quiero oh migas ayer me hice las uñas miren compramos el kit para hacernos las uñas y eso hicimos ayer tambien Montse mira a ver Montse jajaja tambien Montse se hizo sus uñas bueno yo se las hice ayer y este no me concentro amigas porque tengo esto jajaja porque mi mente no se concentra déjenme voy a buscar eso que venimos a buscar amigas ahorita regreso ok porque si no no me concentro yo jajaja ya vengo lejos ya no me acuerdo vamos a asear estas aquí dejemos en pqueño vamos a asear en pqueño lejos en pqueño Amigas, se está granizando Horrible, horrible, horrible Todos estamos aquí abajo de un puente Aquí quédate Todos estamos abajo de un puente Porque está horrible Amigas, horrible Los De estos de granizo están súper grandes Parecen paleta Pelota Miren, voy a hacer zoom para que vean Wow, se puso bien feo Nomás en un ratito En menos de un minuto Se comenzó a poner bien feo No, 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 no Horrible que está Lo bueno que Alcanzamos a meternos aquí a este puente Porque Luego se escucha horrible Miren como se mira Están los No, están los truenos Están los relámpagos Están Lloviendo Y lo peor de todo Es el granizo Se escucha bien feo Como Si se va a quebrar Como si se va a quebrar El vidrio Ay, no, miren Aquí hay muchísimos Le voy a quitar el zoom Para que vean Estamos un montón de personas Hay muchísimos carros Aquí en el puente Miren Todo Todo el puente Está lleno De personas No, si está muy feo Se puso muy feo Da miedo Da miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Ay, no Creo que ya se está Se está quitando un poquito Ya se mira menos Ojalá No puede ser Ay, Dios mío Las cosas que nos pasan En California Bueno Vamos a esperar Ahorita les doy El reporte del clima Nuevamente ¿Ok? Miren, amigas Qué feo Está feo Allá enfrente Miren Todo ese hielo Que cayó Miren Miren Todo ese Dios mío Si pueden ver ahí ¿Verdad? Si se puede Miren Están cayendo Están las bombas Sigue cayendo Todavía Y sigue cayendo Miren allá Ahí se alcanza a ver Todo el granizo Ahí se mira Todo el granizo Miren Miren Ay, no Si se mira muy bien ahí No, hombre Amigas Si se escucha bien feo Cuando está cayendo Dios mío Miren allá Y se escucha bien feo Cuando va cayendo En el carro Súper, súper feo Se escucha Esto nos lo dejó Granizado De seguro Si Lo granizo Se escucha re eso Si Se escucha re eso Si, de seguro Que sí Granizo el carro Ni modo Me va a tocar Estrenar carro Como te lo apagan Las heridas Amigas Ya salimos De la tormenta Estuvimos como Unos 15 minutos Debajo del puente Espera Si, no Como unos 15 minutos Sí Sí Sí, ahorita Vamos a dormir más Sí Seguimos como unos 15 minutos Ahí debajo del puente Y miren Aquí está nublado Está bien feo Y ya miren Ahí nada más pasamos el puente Y ya está el sol Ya va comenzando a salir el sol Así es acá Ahorita estaba diciendo A mi esposo Que en el trabajo Estaban diciendo Pues que Miren ahí está otro En el puente Ahí se quedaron otros De que en un lado Está granizando En el otro lado Está lloviendo En el otro lado Está nevando Y miren aquí Acá está El granizo La lluvia Y ya de aquel lado Ya está el sol Y hay sol Y hay sol No hombre con este clima Pero bueno Sí es colorado Sí Ahorita regreso Para darles el reporte otra vez Ya cuando salga el sol Ay no 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 ¿Verdad Monse? ¿Te dio miedo? No Y por acá Ya está parando de llover Aquí ya está parando de llover Miren Hay una que otra nube todavía Y aquí vamos llegando A la luz del día Salimos a la oscuridad A la luz del día Ay así ven arriba Como se mira todo nublado Y ya ahí adelantito Ya se mira el sol Dios mío santo ¿Ya? Pasamos la tormenta Amigas ya Se acabó Ay no 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 Bueno Ahorita regreso ¿Cuántos? ¿Cuántos? Andamos en el pecado Ya se puso frío Ya andamos buscando el pancito Y el cafecito Y todo lo calientito Porque ya Vamos a llevar unas donas de aquí Miren amigas Miren nada más A ver Miren todas las que hay por acá Ya casi no hay Hay poquitas ya Vamos a agarrar Oh miren amigas Apenas pusieron esta máquina Esta Esto de acá Con estos Miren los mochi ice cream Pero son súper caros Cuestan uno Cuestan a unos cincuenta Pueden creerlo Y por cajita El otro día me compré Una cajita Vendían como seis Por cinco dólares ¿Cuántos salen? ¿Sí? Seis por cinco dólares Pero están ricos No sé qué más llevar amigas Ya de aquí creo que ya De aquí no necesitamos mucho Miren Dios mío de mi vida Vámonos de aquí Ahorita nos vemos Y miren amigas Ya el solazo Que salió ya Ustedes pueden creerlo Ahorita por poquito Y me quiebran El vidrio del carro Y para que ya Ahorita ya Este el solazo Tan fuerte Eso no es justo Amigas Miren las flores Amigas Todas las florecitas Que ya pusieron Nada más que aquí Como les digo No está bonito Arreglar el patio Porque siempre está lloviendo O está nevando O está haciendo mucho frío Y pues no se puede No se puede Pero pues ni modo Así es que ya Vámonos a la casa amigas Ya a descansar Porque ya van a ser como No sé las ¿Qué horas son? Ya van a ser las cuatro Miren qué bonito Quedó bien 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 este fresco Miren nada más El solazo Ya no puedo creerlo Bueno ahorita nos vemos ¿Dónde vas Monse? El parque Al parque Vamos un ratito al parque amigas Porque Está haciendo Bueno yo tengo frío Yo la verdad Por mí me hubiera bañado Miren ahí están los venaditos Que les enseñé otra vez Bien bonitos que están Este Si por mí hubiese sido Yo me Me baño y me meto a mi cama Amigas Yo estoy muy bien cansada Y luego Pues ya está haciendo frío Ya se puso frío De que llovió hace rata Y Dios mío Y que me peino Y que me vengo Amigas No me peiné Es que les digo Yo tengo frío Yo estaba ahí acotada Ya me quería dormir Pero Pues los niños querían Venir al parque Híjoles No me traje ni los lentes A Brandon anda con mi esposo Allá de aquel lado Porque El este A mi esposo Lo va a enseñar Tis que manejar Pero yo no creo Brandon no es muy bueno Todavía para eso Todavía le da Pues da chiquito Apenas tiene 13 Pero este Acá hay un parque Un lugar de estacionamiento Súper grande Y pues ahí le va a dar Unas vueltas Nada más No sé si le vaya a agarrar La onda a Brandon De un solo No sé El otro día Yo ya le solté el carro Pero no Todavía le Le daba muchísimo miedo Pero sí Ahorita vamos a ver Qué tal le va Él ya anda queriendo Porque Ven que a los Qué creo A los 15 Les dan la media licencia Ya No estoy segura A los 16 Creo que ya les dan La licencia completa Creo No sé Y a los 15 Creo que les dan La media licencia Creo Creo No me acuerdo No estoy bien segura Y este Y pues él ya tiene 13 Ya va para los 14 Y pues poco a poquito Poco a poquito Queremos Pues irle enseñando Para que cuando ya Cumpla la edad Que tiene que tener Pues ya No le dé miedo Al volante Pero No sé amigos No sé todavía Vamos a ver Como les digo Anda en un lugar seguro Acá no hay carros No pasan carros Es un lugar Está grande El estacionamiento Y este Y pues sí Vamos a jugar un ratito Acá en el parque Ay ese Si vieron Siempre que paso por ahí Siempre me voy Para abajo Y casi Y aterrizo ahí Pero pues sí Amigas Les digo Vamos aquí A caminar un ratito Aquí anda Montes Y a mi esposo Les digo Mi esposo Con el niño Yo creo que ya llegaron allá Y pues sí Vamos a ver Qué pasa Y qué sale ahorita Ok Vamos a seguirle grabando Amigas Porque Ahora sí Como que no me No me he portado bien Y no he grabado mucho Pero Les vamos ¿Cómo? Le vamos a echar ganas Y sí amigas Bueno Vámonos Vamos a seguirle El perro Me da un miedo Que me vaya a dar una Buena corredía Corrediada Está cerrado ya No hombre Yo le tengo mucho miedo A los perros Amigas Sí Pero pues bueno Vamos Les voy a enseñar un poquito Por aquí la El lugar Las calles Hace rato Ya ven que estuvo Granizando mucho Y miren Ahorita ya está el sol Bien fuerte Y está bien frío Ya se puso bien frío Monse no se trajo suéter No se hace frío No Sí hace frío No Pues ya amigas Vamos a llegarle Y ahorita Les grabo Ya que lleguemos Ok Amigas Ahí anda Brandon Ya miren Y ahí anda En el volante Ven el carrito rojo Que viene allá Bueno Y ahí anda Miren Ya se paró allá ¿Qué pasó? No sé Vamos a ver Hace para acá Hace para acá Porque está capaz Brandon te lleva De corbata Se quedaron allá parados ¿Qué pasó? Ahí viene el carro Yo pensé que se iban a ir De aquel lado Porque allá de aquel lado No hay este No pasan carros Es un estacionamiento grande Ahorita les voy a decir Que se vengan para acá Aquí Ni caso Me hacen Mira Brandon Oh my God ¿Cuándo creció mi hijo? Bueno ya Cuanto Bye Dios mío No puedo creer Que es el Que mi hijo Que yo tenía En mis brazos Anda ahí Miren amiga Me da gusto Pero a la vez Me da tristeza Porque siento Que va creciendo Muy rápido Los niños crecen Bien rápido Bien Bien rápido Me da gusto Porque pues es otro logro Más en su vida Otra Otra nueva aventura Otra nueva cosa Que va aprendiendo Pero a la vez Pero a la vez me da tristeza Wow 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 Bueno vamos a Voy a llevar a Monce Y la pelota quedó en el carro Si ¿No te trajiste la de soccer? Se quedó en el carro Ni para ir a jugar un ratito Con Monce Pero Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Ahorita Ahorita les grabo Amigas ¿Ok? Miren el pasto Que bonito Que bonito Hace frío ¿Verdad? Está fresco Está bonito No No Está frío Yo tengo mucho frío Amigas Y ellos andan bien Veraniegos Mira el bebé Mira el bebé A ver el otro Monsete Ya no tienen condición Ay Dios mío Ya no tienen condición Monce tampoco Ya no tiene condición Amigas De que ahorita Ya tiene dos semanas Sin hacer nada Nomás en la casa Y pues Miren Miren Ahí vamos Una Una No, no, no. tu papá ahorita se cayó los monkey bars los del otro lado fuerte 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 que no te incunda el pánico como se dice el pánico el pánico el pánico el pánico el pánico